Música Pájima, se'stala, 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 Se'st En la familia Valerio, a él yo no sabía En esa buen saludo, los amigos librados García Agustín, llegará en Gachillo Guay, saludo En una familia García Flores La familia López La familia Hernández La familia Vázquez Guay, saludo Amigo López Guay, Teodoro Y ahora mío de Soteca Y ahora mío de Soteca Misatashi Tuyoshi Guay, una familia López Nayonyu, Francho Viejo